Es tarde Ya me voy mi negrita me espera hasta mañana Porque cuando salí dijo negro no tardes en la ciudad Si yo no vuelvo mi negrita se desvelará no se acostará Déjeme irme que es muy tarde ya Voy sin miedo de la noche que es muy negre esta El hombre bueno no teme a la oscuridad Yo ando por buen camino y en mi soledad Déjeme irme que es muy tarde ya Voy sin miedo de la noche que es muy negre esta Déjeme irme que es muy tarde ya El hombre bueno no teme no teme no teme no teme no teme a la oscuridad Déjeme irme que es muy tarde ya Déjeme irme ya Déjeme irme ya mi negrita se desvelará Déjeme irme que es muy tarde ya Como yo soy negrito bueno ando sin miedo en mi soledad Déjeme irme que es muy tarde ya Mi negrita se desvelará Si yo no llevo temprano ganará Déjeme irme que es muy tarde ya Déjeme irme ya Déjeme irme ya Me quiere irme ya Me quiere irme ya Déjeme irme que es muy tarde María de Lemba cuando yo salgo para la ciudad Siempre me envalo, regreso para la madrugada Déjeme irme que es muy tarde Es que el hombre bueno no teme, no teme, no teme, no teme A la oscuridad Déjeme irme que es muy tarde Si no regreso pronto mi